Estos son los apuros trabalengüísticos que tendremos a continuación. Paola, dígame, doctor formúlemela. Doctor formúlemela. Ahora di, parangaticurtirimícuaro. Parangarej... Y ahora, tres tristes tigres comieron trigo en tres tristes platos. Tres tristes tigres comieron trigo en un triste plato. ¡Ah! Pues si lo tuyo no son los trabalengüas y el lenguaje, la lengua castellana se torna algo dificultoso, entonces... ¡Estás en apuros! Estamos en apuros cuando las materias que estamos viendo a nivel académico, porque los papás también empezamos de nuevo a estudiar a la par con nuestros hijos y de repente la lengua castellana entra a jugar ese papel donde nosotros como que... ¡Ah! No sabemos sobre diptongos, tritongos, no sabemos sobre párrafos, oraciones, trabalenguas y demás cosas que conlleva esta materia que, como todas, es de amores o de odios. Así es, Juan Pablo, estamos hablando de cómo convertir el lenguaje, cómo hacerlo de una forma más divertida con nuestros niños. Y pasa todo esto, pero no solamente lo que tú decías de esos conceptos, sino que muchas veces los papás, desde muy pequeños con los niños, se empiezan a preocupar porque se les dificulta ciertos elementos a la hora de poner una tilde, de diferenciar ciertas palabras, la B, la V, cómo se copia, cómo se escribe... Entonces, el lenguaje tiene una serie de componentes que hoy vamos a tener una experta, una licenciada de lengua castellana que nos va a estar acompañando y nos va a estar dando esos tipsitos y esos trucos para poder volver más fácil y acompañar a nuestros hijos en las clases y en esta asignatura. Así es, Pau, esto hace parte de un ciclo de temas que hemos estado tratando todos los jueves. Ya hablamos sobre las ciencias naturales, también sobre las matemáticas, hoy es el turno del lenguaje, porque todo comienza en casa y también tiene que ver mucho la metodología que utilicen nuestros profes y es por eso que todas las materias son buenas, todas son ricas, todas pueden ser divertidas, todas pueden sumergirnos en un mundo muy especial si lo sabemos entonces hacer con las herramientas adecuadas. Por eso, hoy se las brindaremos, solo un pedacito como un abre bocas, porque esto es un proceso de cada docente y de paso a paso. Pero como si fuera poco, Pau, también tendremos cosas especiales. Así es, Juan Pablo, hoy es jueves, jueves de juego, como lo llamamos nosotros, y vamos a tener una actividad lúdica que va a estar acompañada por un docente, el INDER, nos va a estar explicando y haciendo ejercicios fáciles y prácticos de realizar en casa y en esta época que todavía los chicos están en alternancia, que es muy fácil poder acompañarlos y sacar ese ratico y el espacio para el juego, porque recuerden que ese es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de nuestros niños. Así es, así es, Pau, y televidentes, esto lo hacemos para que tengamos herramientas a la mano, para que sepamos aprovechar el tiempo con nuestros pequeños y no pasemos por el apuro de ¿ahora qué hacemos? ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues para eso tendremos siempre a nosotros quien nos defienda y nosotros poderlos defender a ustedes. Para comenzar entonces con estos Jueves Divertidos, tenemos la sección de Entre Papás, donde tenemos a El Héroe de la Niña. Veamos de qué se trata. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y a ver qué le pasó? ¡Me duele la espalda, Hugo! ¡Me duele la espalda! ¿Y a qué le duele? ¿Qué? ¿No? Esta muchacha cada día está más grande, fornida, pesada. Si quiere sentar en todo. ¡Ay, sí, hágale! Pero si lo llevo para cargarlos. ¿Cargarlos? Cárguemelo aquí un momentico, pues. ¿Y para qué? Ya le voy a mostrar. Vea. Lo último en Guarachas. ¿Se le trajo una chalina a su mamá? No, me... Es un fular, hombre, es un fular. Esto es para cargar a los niños, así como... Eso es como una camisa de fuerza. No, ustedes, yo me la pongo bien y verás. ¿O sea que ya se volvió marsupial usted? Sí, 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 un canguro marsupial, pero apenas funcione, se va a dar cuenta. Pero eso parece como una camisa de fuerza. No, no, no. Papi, ni al perrito. Mateo, suelta esa cajeperro. ¡Ay, ay, Mateo! ¡Bueno! ¡Mateo! ¡Hugo, la niña! ¡La niña, la niña! ¡Ya está! ¡Hugo, la niña, 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 Mateo, venga para acá. ¡Bueno! Juan Pablo siempre con sus temas y videos divertidos, de esas cosas casuales que le pueden pasar a los papás cuando están encargados de los hijos. Cosas de la vida real, Pau. Son situaciones de la vida real que pueden pasar. Un leve descuido y se le puede ir a uno el coche. El coche. ¡Qué susto! Bueno, Juan Pablo, y le cuento a usted y a todos nuestros televidentes que ya tenemos nuestra primera invitada. Se trata de Tatiana Quintero Meneses. Ella es licenciada en básica primaria con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Tatiana, bienvenida en Apuros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Aquí dispuestos a aprender bastante, Tatiana. Bueno, Tatiana, yo quiero arrancar con una pregunta y es, ¿listo? ¿Qué es el lenguaje? Si el aula está relacionado con el lenguaje o el aula es otro tema muy aparte del lenguaje o porque los papás muchas veces se preocupan que los niños dicen o saben leer algunas cosas pero no las saben escribir. Entonces, ¿cómo es este complemento? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Debemos de tener cierta diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Desde la pedagogía de la lengua castellana o de cualquier idioma, debemos de tener en cuenta que la lengua es el código, ¿cierto? Ya sea el español, el inglés, el francés, o sea, es el sistema lingüístico. El lenguaje es nuestra capacidad como seres humanos y hace parte ya del proceso cognitivo, ¿cierto? Y el aula es ya ese lenguaje y ese sistema de códigos en uso en esa parte de socialización y ahí en ese uso empieza también a jugar las cuatro habilidades comunicativas que son hablar, leer, escribir y escuchar. A partir de ahí, todo nuestro sistema educativo debe de fortalecer y potencializar las cuatro habilidades comunicativas teniendo en cuenta las capacidades cognitivas del ser humano. Hablar, leer, escribir y escuchar. Elementos que son ultra necesarios para hacer lo que estamos haciendo en estos momentos, poder interactuar, poder hacer un programa de televisión y nuestros pequeños pueden enfrentarse entonces a muchas situaciones donde de pronto empiezan a tener dificultades en cualquiera de esas. En la lectura, que porque hay, entonces hay que leer, pueden escribir, es que no sé escribir, en hablar porque de pronto no soy tan de hablar. ¿Cómo hacerles ver que esto es muy importante tanto a los pequeños como a las familias para que seamos conscientes del lenguaje? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el lenguaje es el vehículo o el vínculo que transversaliza todos los saberes, ¿cierto? Y aparte de eso, de alguna manera nos ayuda a desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte humana. Entonces, a través de la historia el lenguaje ha sido muy importante para construir cultura, por ejemplo, para construirnos en identidad, porque siempre tenemos la necesidad de socializar, de contar, de narrar, de decir algo de alguna manera, ¿cierto? Y de cierta forma también de ser escuchados, porque en el proceso de la comunicación, porque la comunicación es un proceso, no se puede ver como por partecita, sino en un todo, tiene que tener en cuenta esa parte de que puedo, tengo que escuchar, tengo que estar atenta. Entonces, aparte de que hay unas habilidades comunicativas, también hay unas habilidades cognitivas, digamoslo así, de pensamiento superiores, que la atención, la comprensión, la argumentación, el de escribir, ¿cierto? El de batir, todo eso tiene que ver con la parte pues ya de niveles superiores del lenguaje, que uno de esas sería pues la escritura, también es uno de los niveles más altos en el lenguaje, digámoslo así, pero todos tienen que estar compaginados, no es que, ay, es que yo me voy a fortalecer en el lenguaje oral o en el habla, no, obviamente cada uno de los seres humanos tenemos una fortaleza. Por ejemplo, ustedes expresan, tienen una fortaleza desde la oralidad, pero para poder tener una construcción del discurso coherente, tienen que prepararse, tienen que resolver de qué temas vamos a hablar, ¿cierto? Y a partir de eso jugar como con todo, con la dinámica de lo que vamos a contar, de lo que vamos a narrar, de lo que vamos a vivir. Profe, escuché que dijo juego. ¿Qué tal si hacemos una propuesta inicial para que veamos que el lenguaje puede ser algo divertido, entretenido, que nos ofrece muchas, muchas, muchas cosas en las que podemos también aprovechar muy bien el tiempo porque enriquecemos cada vez más nuestra forma de hablar, de comunicarnos, de expresarnos, de escuchar, en fin, todo lo que es el arte de la comunicación. Listo. Hay algo que aprendí hace poquito, incluso de una de mis maestras que se llama Yolanda Pino, pues ya que la quiero saludar, y es la lúdica, ¿cierto? En la lúdica podemos aprender a ser adultos divertidos, ¿cierto? Si nosotros vamos a mediar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, tenemos que desprendernos de muchas cosas, e incluso del autocentrismo que es como, es lo que yo quiero como adulto, pero no es lo que de pronto mi hijo, mi hija quiere o mis estudiantes quieren, no es que es lo que el profe quiere, no. Hay que hacer una construcción, una socialización. Entonces yo les voy a dar unas posibilidades, y entonces ya ustedes deciden también de cierta manera. Yo les doy las posibilidades y ustedes deciden, ¿cierto? Para que no se den puesto. Entonces van a haber varias preguntas. No se me predisponga, me hace el pavo. Cuando me llegan con estos juegos de sorpresa, ahí es donde me empiezo a preocupar. Yo lo tenía aquí como organizado de otra manera, pero entendiendo como el contexto, también hay que reorganizar. Perfecto. Entonces ustedes tienen ahí unas palabras, cualquiera. Esto lo hago también con mis estudiantes, pero esto para hacerlo con los amigos, con las familias, es súper divertido mientras le toman un café o un traje, no mentira, eso es horario familiar. Entonces van a ir construyendo una historia, ¿listo? Entre los dos. Y van a ir descartando las palabras, ¿listo? Ya ustedes decían quién quiere empezar. Por ejemplo, bueno, había Benavés, una familia, papá, eso. Y descartaste la palabra y tanto, ya sigues tú. Profe, pregunta, ¿yo compongo la historia, pero yo digo mi palabra o yo voy hablando la historia y Pau es la que me muestra la palabra? Eso es mi instrucción, pero ustedes hacen parte del proceso de comunicación. No es una competencia, porque no puede, o sea, ni pedagogía, no está la competencia. Simplemente hay un montón de capacidades, posibilidades que ustedes ya deciden cómo divertirse, porque si yo impongo, puede que no sea tampoco tan divertido, ¿no? Hagamos una cosa... Entonces juguemos, pues, Pau. A ver. Vamos a ver, sin competencias, todos tenemos habilidades y capacidades diferentes. Yo arranco, pues, entonces, con la historia y... Usando tus palabras. Usando estas palabras. Bueno, yo no sé si aquí hay como una coherencia en la cantidad, pero por cuestión de tiempo hasta que se acabe el de alguno. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues, desde lo pedagógico, la estructura del texto, si lo vamos a hacer con un texto narrativo, que inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? ¿Qué pasa al inicio? Ustedes, más o menos, les van cuadrando la historia de qué problema hay que resolver y cómo vamos a finalizar la historia. ¿Listo? Un cuento corto, una narración corta, para que suena, pues, como coherente, no como cualquier frasecita y ya. Muy bien. Entonces comienzo yo. Había una vez un sol que se llamaba Cándido. Cándido pertenecía a una galaxia muy cercana, que a la vez era muy lejana, porque como el espacio sideral es muy infinito, allá no existe el viento, no existe el eco, no existen muchas cosas que conocemos en la Tierra, pero Cándido quería brillar con más intensidad. ¿Continúa la historia de Juan Pablo? Sí. Juan Pablo. Me llevó a las galaxias. Yo, ¿qué vas a hacer? No, vente, vente. Ya tengo a un personaje que se llama Cándido y es un sol. Cándido tenía una familia. Sí. Una familia que vivía en una galaxia. Y esa galaxia tenía un jardín inmenso. ¡Esto es acto! En el planeta Cierra. No es un planeta por allá, muy extraño. El temor que más tenía Cándido era perder la alegría, porque él quiere brillar todo el día, brillar con su familia. Pero en el Jardín Galáctico había unos grillos interestelares que picaban. Estos eran grillos que picaban. Y picaban a los soles, haciendo que ellos se apagaran y perdieran esa alegría en familia. Y también habían mariposas, Juan Pablo. Interestelares. Interestelares, muy importante. Juan Pablo, no ya. No. Tenemos que terminar el cuentecito, porque Cándido no puede quedar triste. Bueno, ¿y qué tiene que resolver? Ah, bueno. Cándido tenía un temor de quedar triste, porque le iban a picar los grillos interestelares que pican y quitan la alegría. Y las mariposas también. Y las mariposas interestelares. Bueno, y estaba lleno de miedo. Sí. Pero resulta que vio un cuaderno, se encontró un cuaderno mágico. Interestelares. Y en ese cuaderno... No, no era interestelares. El cuaderno mágico... El cuaderno mágico tenía una fórmula que le ayudaba a que no perdiera su alegría nunca. Y esa pérdida de alegría tenía que ver con la recolección de flores que se encontraban en la galaxia Andrómeda, en el planeta Cucuy. Y él podía brillar para encender la alegría de las flores. Y color incolorado, este cuento se acabó. Bueno, yo no sé qué tal salió, profe, no sé, pero fue bueno el reto de uno obligarse a tener que construir algo. Ajá. Esto ayuda mucho. Mire, ahí estamos fortaleciendo un montón de capacidades, de habilidades, la oralidad, habilidades de pensamiento, en algo muy sencillo. La narración. La narración es muy importante para el ser humano. Todo el tiempo estamos contando historias, anécdotas. Me encontré con alguien, imagínate que esto, esto... Cuando los pienso me desconcentré. Ay, entonces, ¿qué he estado hablando? También es muy importante cómo construimos esa oralidad para que nuestro discurso se enriquezca. Con la parte literaria, que es donde más los estudiantes son como reacios, como hay que pereza leer un libro, hay otra vez literatura o algo así. La activación, digamos, lo de motivación o en un ambiente de aprendizaje, es muy importante los primeros 20 minutos de una intervención o de una clase también, como se le dice. O cuando vamos a estar en casa, ay, no, es que vamos a leer cualquier libro, no, le damos este, no. Que sea un proceso lindo, entonces vamos a ir a conseguirlo, vamos a ver la carátula, vamos a tocarlo, vamos a olerlo, ¿cierto? Acompañar a nuestros hijos a comprar los libros, hablar sobre, por lo menos, saber de qué es lo que quiere saber, de qué quiere leer, porque no es como que... Yo me leí no sé hace cuántos años este libro, léetelo, que es muy bueno, bueno, está bien. Si el estudiante, el niño o la niña quiere, ahí ya hay una intención, ¿sí? Que él quiera, no que sea como una imposición. Cuando nos imponen algo, deja de ser divertido, de una, deja de ser divertido. Cuando abrimos el abanico de las posibilidades, tú puedes elegir, y en medio de esa lección, ya usted decide si continúa o no la lectura del libro, porque, como dice Daniel Penac, en los derechos del lector, ¿cierto? Usted puede empezar por el principio, por el final, por el medio, dejarlo, ¿cierto? Nunca leerlo. Entonces, como que imponer las lecturas, la literatura, también es algo que podemos estar fallando ahí, no solamente como maestros, sino también como adultos que acompañamos, ¿cierto? Ya, pues, en cualquier calidad. O sea, que es muy importante preguntarles sobre qué quieren leer. Igualmente, somos los profes, siempre preguntamos, hacemos una contextualización. Les encanta, casi todos los estudiantes, les encantan las literaturas de terror. De terror, entonces, ambientar el espacio, vamos a oscurecerlo, vamos a poner una luz tenue, una velita, música de fondo. Y, bueno, como todo que active nuestros sentidos, de manera que ese momento sea agradable, tranquilo, significativo y divertido. Porque divertido no quiere decir que todo el tiempo nos estemos riendo, sino que sea un momento agradable. Agradable. Agradable, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo puedo estarme tomando un café con cualquiera y no necesariamente tiene que ser que hay que me tenga que estar riendo a las cacas, pero sí es un momento, una conversación tranquila, agradable. Es un momento divertido, ¿cierto? Porque también hay que tener en cuenta que la lúdica o el juego, cuando estamos aprendiendo algo, no todo el tiempo tiene que ser la algarabía, porque si hay momentos que tienen que ser serios incluso, pero que sea un momento tranquilo. Si yo tengo que hacer un mapa conceptual, un mapa mental, que sea un momento tranquilo, que no sea como una imposición todo el tiempo de que es que tiene que ser así y me lo tienes que entregar así, si no está así, entonces no sirve, ¿cierto? También darle el proceso, porque no todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje, tú todo espontáneo, volaste en nombres, creaste nuevas palabras, ¿cierto? La compañía un poco como que hay que sigo, que sí, hay que darle espacio y momentos, porque todos tenemos nuestro propio ritmo de aprendizaje, y ahí entra la diversidad, sin necesidad de hablar de discapacidad, nada. En la diversidad del ser humano está eso. Bueno, ahí nos queda parte del aprendizaje, pero entonces, Tatiana, le invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que sigamos conversando de cómo lograr y cómo hacer que el lenguaje sea más ameno para nuestros niños. Estás viendo En Apuros Hola, yo soy José Luis de Colombia y quiero mandar un saludo especial a toda la gente hermosa de En Apuros. En Apuros, En Apuros me vi ahorita cuando sonó el timbre y dije yo, llegó el coronavirus a la casa y me dio mi esposa, respeta a mi mamá y abre la puerta. Estamos En Apuros y agradecemos a José Luis de Colombia por compartirnos este particular y divertido apuro. Pues bien, es momento de poner en apuros a nuestras invitadas, porque si hablamos de hacer más divertido el lenguaje, la lengua castellana, el español, los idiomas, pues yo les tengo un reto, pero pues ya esto no va a ser competencia. Porque ya hoy he aprendido de nuestra invitada Tatiana que es como una mejor pedagogía para con nuestros hijos, para con nuestros pequeños, para con nuestros amigos, es no estar como midiéndonos, porque todos tenemos capacidades diferentes, entonces aquí está el reto individual para cada una, es ver hasta dónde llegan con los párrafos de un escrito de Rafael Pombo que lo hizo pensando en los tartajosos, en los tartamudos. Entonces es un momento de despegar un poquito la lengua y veamos entonces hasta dónde es capaz de llegar cada una. Ojo, sin equivocarse, o sea, pronunciando bien, sin haciendo pausas externas, sin trastabillarse en la lectura y demás. Ya lo saben, entonces se llama Doña Panfaga o el Sánalo Todo, escrito de Rafael Pombo. Y bueno, ¿cuál de las dos quisiera empezar? Vamos por nuestra profeta. Muy bien. Bueno, les confieso que yo soy de por si trabalenguas, por naturaleza. Sí, es verdad. Se me traba de verdad. Vamos entonces a comenzar. Yo lo voy a poner aquí, donde lo puedas leer. Puede ser desde acá. Sí, desde ahí puede ser, profe. Según díceres públicos, Doña Panfaga ya va a ser hidrópica o pudiera ser víctima de apoplético golpe. Profes, llegaste hasta apoplético. No. Vamos a ver, Pau. No, pero yo me corro porque la visión no me ha hasta allá. Este es el telepronter de Juan Pablo. Como diría Tony Cama. Acércate, acércate, acércate al computador. Ay, no. Empiezo. Según díceres públicos, Doña Panfaga hallábase hidrópica o pudiese ser víctima de apoplético golpe fatal. Su exorbitante estómago era más el alarmante espectáculo, fenómeno volcánico, su incensante jadear y bufar. Ahí como con unas duditas. Sí. Como con unas duditas ahí. Ahí como que no. Bueno, vamos a ver el segundo párrafo. A ver, el segundo párrafo. Sus fámulos y adiatres. ¡Eso! No, ya. No, Pau, el segundo párrafo eliminada de una. Profe, tú este segundo párrafo, ¿qué tal? A ver, ¿hasta dónde llegarías? Sus fámulos y adal... Sus fámulos y adláteres. Y adláteres. La apodaban pantófaga, omnívora, gastrónoma, vorágine, que tragaba más bien que comer y a veces suplicabanle, ya previendo inminente catástrofe. Señora doña Pánfaga, véase el buche, mordérese usted. Mordérese. Bueno, ¿qué tal les parece esta actividad? ¿Qué tal les parece? Excelente. Bueno, ya vieron que por naturaleza me traba la lengua. Es que exacto, por naturaleza se nos traba. Pero miren cómo los escritos, especialmente para nuestros niños, o sea, nosotros contamos con muchos autores que nos meten en mundos de fantasía y en cosas muy lindas. Y Rafael Pombo es uno que conocemos mucho, con la pobre viejecita, el rey renacuajo, entre otros, pero escritos como este nos permiten jugar. O sea, ¿qué tal jugar el que más lejos llegue sin equivocarse, sin enredarse? Y así va uno practicando. Excelente. Ahí lo tenemos. El secreto de esto es que son puras palabras esdrújulas. Entonces, cuando uno sabe que las palabras esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba, aquí yo recordando cositas del español, entonces ya uno como que medio las coge, pero uno se mide a un montón de palabras difíciles que es el gran reto. Y nuestro reto entonces, profe, como docentes, como padres, como madres, como cuidadores, es hacer que nuestros hijos disfruten cada una de las materias. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cuál es el secreto para que ellos puedan disfrutar de una materia, una asignatura como el lenguaje? Listo. También hay que tener presente que el lenguaje no solamente es de la lengua castellana, como saber sabio de las áreas del conocimiento. Ah, ¿y por qué dirán? ¡Ay, si nos va mal el lenguaje en español, pues peor el inglés! El lenguaje es transversal a cualquier área, entonces estas actividades, dinámicas, recursos, es para cualquier, sociales, matemáticas, ciencias naturales, simplemente es jugar con la palabra, con el lenguaje, por el poder del lenguaje, ¿cierto? Que puede mediar cualquier conocimiento. El secreto está en, si somos adultos los que acompañamos, que nos despojemos de muchos prejuicios, a veces nos da pena de muchas cosas, pues si está en medio de nuestras posibilidades acompañar ciertas también actividades, porque nosotros como adultos también tenemos muchos asuntos que no hemos resuelto ni siquiera con el tema de exponernos, ¿cierto? Entonces, si voy a acompañar y yo soy pues bien tímida, no me nace, mejor dicho, nada, entonces no va a ser divertido, absoluto, desde el inicio no va a ser nada divertido. La disposición, tanto del que acompaña como de los que voy a mediar es muy importante. Entonces, organizar el contexto, que sea agradable, poner muchos elementos, papeles de colores, marcadores, y ya ir como construyendo el lenguaje, y el adulto o el docente ir mediando como todo eso que surge, que emerge en medio de la pedagogía. O sea, a veces no es tanto como que sea una receta, que es que tiene que ser así, así, a tales cantidades, sino que abrir un montón de posibilidades y el adulto, que es el que sabe mediar como desde lo pedagógico, pues si es el docente. Y si es la familia, desde el placer, de cierta manera. Cuando nuestro cuerpo está atravesado por las emociones, aprende y genera recuerdos y memoria a largo plazo también. Entonces, cuando no hay ningún sentimiento, es muy difícil generar aprendizaje también. Muy bien. Tatiana, existen muchas prácticas que de pronto las familias realizan en casa con el fin de que sus niños o escriban mejor o lean mejor. Entonces, hablemos de ellas a ver si son buenas o malas, por ejemplo. Cuando dice, escriben una palabra mal, que les ponen a hacer una plana como de una hoja y media. Está bien, por ejemplo, esas prácticas o de pronto eso antes hace que el niño sea como, ay, voy a escribir esta palabra mal, ya me van a colocar, hacer 10 páginas de esta palabra. Que muchos papás dicen, hoy tienes que leer 15 páginas y te sentas acá y hasta que no te pares no hay almuerzo, no hay dulce, no hay juego. Entonces, son como esas prácticas que a veces los papás toman en casa como tratando de que su niño le vaya mejor en el colegio. Entonces, son buenas, son malas. Pedagógicamente, ¿qué es lo recomendable? Mira, desde lo pedagógico existe algo que el lenguaje no puede ser sancionatorio, no puede ser sancionatorio, como que, bueno, si no sales te pongo a leer tal cosa. Si no haces esto, haces la plana, no, eso es una sanción, de cierta manera se vuelve un castigo, ni siquiera es una sanción, es un castigo. El lenguaje, la palabra y todo lo que tiene que ver con la literatura no puede ser nunca, porque entonces ahí es donde empieza el aburrimiento, que pereza la lengua castellana, que pereza los libros, porque me lo ponen como algo maluco, como una obligación, y aparte es un castigo, pues ya quedó señalado como una forma de no ser buena ni divertida. Sí, cuando la ortografía es una construcción y hace parte del sistema simbólico de nuestros códigos, que en este caso sería el español, ¿cierto?, la lengua castellana, y se aborda a través de todas estas habilidades, cuando desarrollamos todas las habilidades, eso se vuelve como automático. Leer es muy importante, tener el repertorio literario, no solamente tienen que ser libros, sino que pueden ser artículos de opinión, un cómic, o sea, es que la literatura es muy amplia y el lenguaje también, no solamente existen textos literarios, sino que existen otro tipo de textos, que tal vez a mí no me gusten mucho los libros, pero yo puedo estarme informando, leer artículos de opinión, ¿cierto?, es otro tipo de lectura, pero también enriquece el vocabulario. Todo eso nuestro cerebro lo va como memorizando y va guardando un registro, y cuando tú empiezas a escribir, hay algo de lenguaje muy lindo que se llama la estética, entonces tú empiezas, bueno, esto es como que le hace falta algo, no, está como que no es con S, no sé de bonito, es con C, no sé si les pasa como algo, o como que eso está raro, ahí mismo busco, tenemos la posibilidad ya de buscar si está bien o no escrita, o incluso tenemos ya la posibilidad con la entonación si está bien pronunciada o no, ¿cierto? Sería pues como eso, más o menos, a grosso modo, que nunca el lenguaje sea una imposición, o una sanción, o un castigo, no, ni con planas, eso ya es pedagogía tradicional, no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, pues también hay que analizar cuál es la intención de eso que usted está poniendo, hacerme el fuerte que es el que yo mando, pues ya sabe que está ahí haciendo perder el gusto por un saber, también lo que decía ahorita del adultocentrismo a veces es mucho más peligroso que muchas otras cosas que existen en la humanidad, porque es imponer al otro lo que yo quiero, lo que yo creo que es bueno o malo, ¿cierto? Entonces, es un tema bastante complejo, pero es muy bueno porque es parte de la humanidad y el lenguaje, bueno, pues miren cómo estamos acá pasando, bueno, eso hace parte de la producción de este conocimiento. Perfecto, profe, y como el tiempo se nos acorta, un mensaje para nuestros padres, madres, cuidadores, algo que tú les quieras desde tu experiencia, desde tu lado como licenciada, como docente, algo que les quieras comunicar hoy a las familias que nos están viendo, que les pueda llegar a la mente y al corazón. Listo, no, acompañar desde la mente y al corazón, algo muy bonito que dice Eduardo Galeano, que es sentir y pensar, ¿cierto? Acompañar desde las emociones y desde el pensamiento todo lo que atraviesa el lenguaje y que sea algo muy tranquilo, que conecte incluso a la familia, en temas de conversaciones de familia, con los hijos y las hijas, con los hermanos, con todos los que nos acompañan, como una posibilidad para enriquecer nuestra socialización como seres humanos. Bueno, Tatiana, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, en Instagram está hoy como tati.tequila, es un nombre muy divertido. Tati.tequila y en el correo que sería quinteromeneseste arroba gmail.com Bueno, profesora Tatiana, muchas gracias por acompañarnos en Apuros y dejarnos estas herramientas que sabemos que son muy útiles para nuestros cuidadores y padres de familia. Pero conmigo estamos hablando del lenguaje, de los cuentos y ahorita vieron que no estoy tan bueno inventando cuentos, pues les cuento que acá les tenemos preparado un video donde mi compañero Juan Pablo les hace el cuento del emperador. Hola amantes de la lectura, hoy tenemos un cuento sobre moda. Presten atención a esto que se llama el nuevo traje del emperador. Había una vez un emperador muy vanidoso al que le gustaba vestirse a la última moda. Un día se presentaron en la corte dos astres que, según ellos decían, eran capaces de tejer una tela prodigiosa, totalmente invisible a la mirada de los tontos y de aquellos que no fueran dignos de su cargo. ¡Qué buena idea! ¡Quiero esa tela! Pensó el emperador deseoso de descubrir a sus funcionarios ineptos. Enseguida ordenó que entregaran a los astres el dinero necesario para comprar lo que hiciera falta y una habitación donde se pudieran poner a trabajar. Los dos embusteros montaron los telares y fingieron trabajar. Cada día pedían dinero, pero los telares permanecían vacíos. El emperador mandó a su primer ministro para que comprobara cómo iba al trabajo y el pobre hombre no vio nada. Como no podía admitir la verdad por miedo a que se le considerase tonto o indigno de su cargo, volvió donde estaba su señor y le informó. ¡Es una tela increíble, resplandeciente y cautivadora! Pasaron los días y el emperador, cada vez más curioso, envió a otro funcionario para que fuese a ver a los astres. Le sucedió lo mismo que al primer ministro. Las historias sobre la tela mágica pronto se difundieron por la corte y al final en la ciudad no se hablaba de otra cosa. Por fin, el emperador decidió ver personalmente el prodigioso traje y pidió a algunos funcionarios de su confianza que lo acompañaran. Entre ellos estaban los dos ministros a los que había enviado anteriormente. Al llegar frente a los telares vacíos, los dos repitieron sus elogios, pero el emperador se quedó estupefacto ya que no conseguía ver nada. ¿Qué opinas sobre esta finísima trama y estos brillantes colores? Le preguntaron los astres embusteros. Al no poder admitir la verdad, el soberano respondió. Increíble, la tela es bella y refinada. Quiero un traje para el desfile de mañana. Durante toda la noche, los tramposos fingieron que cortaban y cosían la tela y al día siguiente se presentaron con un traje invisible. El soberano se desvistió y se dejó vestir con su nuevo traje. Estaba listo para el desfile. Con toques de trompetas y redobles de tambores, el soberano desfiló entre la muchedumbre, ansiosa por ver su famoso traje nuevo. Nadie lo vio, pero todos exclamaron. ¡Qué bello! Solo un niño gritó. ¡Miren! ¡El emperador está desnudo! Entonces todos, incluido el emperador, comprendieron la verdad. Pero el desfile tenía que continuar hasta el final. Con esto aprendemos a que siempre hay que decir la verdad. A veces puede que nos dé miedo decirla, pero es la mejor salida. Buenas noches y hasta la próxima. Bueno, y acá teníamos el cuento inspirado por nuestro compañero Juan Pablo, que siempre se mete en la película tenebrosa y hace todo aquello para que sus niños y todos ustedes, nuestros televidentes, se diviertan realizando estos cuentos. Y llegó el momento del juego y ya está con nosotros Norli Paola Serna. Ella hace parte del INDER y es licenciada en todo el tema de preescolar y básica primaria también, y todo el tema pedagogía y lúdico y recreativo. Bueno, Norli, bienvenida a nuestro programa en apuros. ¡Qué rico que se saca con nosotros! Y hablemos de esa importancia de realizar el juego siempre con nuestros niños, que todos los días tengamos un espacio de juego con ellos. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y más hablando de algo que me encanta, que es el juego. Es demasiado importante porque es que el juego desde que nacemos ya está, es universal, están todas las culturas, civilizaciones, entonces es maravilloso como abordarlo porque muchas veces el padre cree que es solamente un juego electrónico o ponerle el televisor con las canciones infantiles y ya, pero es demasiado importante saber cómo podemos jugar con nuestros niños en casa, en los parques, cuando van a algún lugar, y cómo pues esto lo favorece en su desarrollo, en su crecimiento, porque todo esto aborda la parte cognitiva, intelectual, también las emociones, su conducta, o sea, esto es integral el juego. Así es, el desarrollo de habilidades de todo tipo. Pues desarrollemos nuestras habilidades, Norli y Paola, y queremos conocer ya cuál es la propuesta que tenemos hoy en Jueves de Juegos. Bueno, muy importante tener presente cuáles son los intereses y necesidades de los niños y la edad en la cual están, ¿cierto? Hay juego de construcción, hay juego funcional, hay juego de reglas, pero hoy vamos a hacer un juego de concentración. ¿Les parece si arrancamos de una vez? De una vez. De una vez. De una vez. De una vez. Concentración. Y entonces en casa también lo podemos hacer, porque es súper fácil. Así es, así que papás, mamás, cuidadores, niños, niñas, todos los que están pendientes de en apuros, a concentrarse con estas actividades que vamos a hacer a continuación. Muy bien, cuando yo diga para papi, ustedes se van a parar. Y cuando yo diga para papá, se van a sentar. ¿Listo? Están listos. Y arrancamos. Y si digo revolcón, cambian de puesto. Háganlo. A ver qué tan concentrados están. ¿Listo? Para papi, para papá, para papi, para papi. Para papi, para papá, para papi, para papi, revolcón. Para papi, para papá, para papá, para papi, revolcón. Para papi, para papi, para papá, para papá, revolcón. Muy bien, mamá, para. Bien, 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 bien. Vamos entonces a hacer un juego en el cual vamos a involucrar las palmas. Listo, entonces lo primero es aprender los movimientos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Listo, no nos podemos acercar, pero la idea es con, si estamos en casa, como tocar las palmitas, ¿cierto? La idea es involucrar a todos los miembros de la familia porque es fácil, pues como dicen. Muy bien, ahora volvemos a arrancar. Uno, dos, tres, cuatro. Y nos vamos a devolver. Listo. Ahí mi cerebro entró como en confusiones. Oiga, lo tenemos que adentro, ¿cómo sigue? Con el juego también se involucran estas nuevas conexiones cerebrales en los niños. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro. Me perdí. Por estar mirando la cámara. No, pero es que es más fácil, pero a nosotros nos habla por acá. Dice así, era una paloma, punto y coma, que bajó del nido, punto, seguido, era un elefante, punto y aparte, era un animal, punto, finales. Y mire, 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 que también estamos haciendo un lenguaje de unido, español, continuando con nuestro tema. Excelente. Seguimos entonces aquí aprendiendo sobre puntuación. No, pues, que esto sí es de mucha atención. Una, dos y tres. Era una paloma, punto y coma, que bajó del nido, punto, seguido, era un elefante, punto y aparte, era un animal, punto, finales. Ay, no, yo las troqué todas, pero bien. O la canto, o la hago, o miro la cámara, o escucho, pero todo no me da. Pero acá hay algo que me encanta y es porque es en serio, uno empieza a sentir que en la cabeza algo empieza como a pasar. Y yo creo que ambos hemisferios están ahí como, como bueno, porque la motricidad tiene que ver con uno de nuestros hemisferios y la lógica, como el orden, tiene que ver con el otro. El izquierdo trata como de hacer todo ordenado, diciéndome, no, primero palma, luego deditos, luego al lado. Y el derecho está como coordinando como, bueno, tienes que moverte. Entonces, empieza uno ahí como una confusión muy interesante que, bueno, el reto personal es lograrse coordinar. Claro, y lo que les decía de las funciones cerebrales y ejecutivas, también se involucran aquí la inteligencia, el pensamiento, la conducta, el control de nuestros movimientos y también, pues, de nuestras emociones. No, 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 pues, esto está muy, muy, muy emocionante y es por eso que queremos brindarles a ustedes mucha más emoción después de estos mensajes institucionales. Y ya regresamos con más actividades para que realicemos y juguemos en casa. Muy bien. Estás viendo En Apuros. Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendas. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori Y continuamos con nuestro día de juego y ya tenemos preparada otra actividad porque mientras estábamos en mensajes institucionales, acá muy juiciosa, la profesora Norli Paola ya preparó la próxima actividad que ya nos va a contar en qué consiste. Muy bien, entonces vamos a arrancar con nuestra emoción, con la concentración y entonces vas a parar aquí al frente. La idea es seguir los patrones, entonces tú le vas a mandar a él una indicación, entonces... ¿Listo? O puede solamente uno, dos y él lo debe seguir. Seguimiento. Seguimiento, uno, dos o puedes pisar todos los colores y luego él debe hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Ágale, pues, Pau, propon el movimiento. Fácil, Juan Piz. Muy bien. Ya, Juan Piz, le toca a usted el otro. ¿Le toca a mí? Listo. Ahora saltando. Saltando. Sí. Pau, concentración, concentración, concentración. Ahora vamos a hacer una variante, ¿listo? Una variante. Entonces nos vamos a sentar tú y yo. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero entonces ya vamos a involucrar esta concentración y esta habilidad con las manos. ¿Listo? Ahora tú. Ahora yo propongo. La profe no contaba con ese movimiento de palma. Me gustó. Bien, Juan Piz, bien, bien, bien. La izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces mire que con un simple juego podemos abordar muchas cosas que les pueda abordar para su aprendizaje significativo y que puedan, pues, como aprender también. Y que los elementos son muy fáciles de conseguir. Mira. O sea, hojas de color o las pueden pintar muy sencillo o las marcan si no tienen y listo. No, Norli, Paola, que he encantado con este juego porque es una forma fácil, divertida de aprender, de tener ritmo y de disfrutar el tiempo en casa. La idea es que también a través del juego nos vinculemos con el niño. También estos lazos afectivos se fortalecen con un juego tan sencillo. Que el tiempo sea de calidad, que compartamos con nuestros niños y también que no dejemos atrás los juegos tradicionales. Entonces les propongo hacer un balero o una pirinola. Vamos a tomar una hoja de blog, de cuaderno, reutilizable, lo que tengan en casa. Lana o puede ser tripa de pollo o cabulla, lo que tengan. Yo voy a tomar el libreto. Y aluminio. Papel aluminio. Tijeras. Entonces, aquí Paola nos va a cortar. Lo que vamos a hacer es que esta hoja que tengo acá, la voy a doblar de esta manera. Esta esquina que me coincida con esta, mire, de la siguiente manera. Para sacar un cuadrito. Exacto, para sacar un cuadro. Mientras ella va cortando, yo le voy a dar dando la indicación. Exacto. Entonces, muy bien. Vamos a cortar. A mí esto me destiembla la piel. Me destiembla los dientes. Vamos a recortar, a aprender la motricidad fina, Kiki, que también la estamos abordando con el recortado. Muy bien, entonces ahora vamos a doblar. Y lo vamos a doblar, lo tenemos de esta manera. Entonces, mire, vamos a llevar aquí a un extremo. No me perdí, yo ya saqué mi cuadrito porque corté sin tijeras. Lo vamos a doblar de esta manera, ¿cierto? Haciendo un taquito. Mire, que también con el juego y con estas manualidades abordamos las figuras geométricas. Mire, lo vamos a llevar como a un extremo. Y usted calcule que cuando lo vaya a doblar, mire, le quede de esta manera, como un vasito. Como un vasito. Exacto. Mire. A ver, Pavo, ¿cómo lo está haciendo? A ver, Pavo, ¿cómo lo está haciendo? No, esto me quedó torcido. Mírelo, mírelo. Pero bien. Ah, bien. Lo quedó torcidito. Aquí va la figura, entonces nos quedaron dos pestañas. Dos pestañas. Y aquí hay un bolsillito. Y una de esas pestañas, la de adelante, la vamos a meter en el primer bolsillito para que se fije. Listo. ¿Cómo vamos? Allá en casa también con este. Yo sé que allá tenemos a los papás muy empeliculados. Un saludo para la tribu. Si hay alguien de la tribu de WhatsApp que nos está viendo, le tengo una noticia. Muy pronto volveremos a activar la tribu. Ya estoy en contactos para tener nuevamente un coquito, un mecanismo, dispositivo electrónico para volver a activar el WhatsApp. Entonces ya la pestañita de atrás la llevamos hacia atrás. La pestañita de atrás la llevamos hacia atrás. Con las tijeras vamos a hacer un pequeño orificio, pero yo ya se los adelanté a ustedes este paso. Miren, se los muestro acá. ¡Eh! Por donde vamos a... ¡Ah! Muy bien, entonces. Lo tenemos de esta manera. Le hicimos una chuspita. Esto. Esto puede ser prácticamente para las papas fritas, para la perinola. Con la lana vamos a hacer un nudo y lo vamos a insertar por el huequito que tenemos. Muy bien. Listo, mire, de esta manera tomamos una lana más o menos de 30 centímetros, le hacemos un nudo acá y lo metemos por acá. Por el huequito que ya hicimos en casa con las tijeras. Ah, yo no hice el hueco de esto. Entonces. ¡Pau lo hizo mal! ¡Mire, Pau! ¡Pau lo hizo mal! Vean cómo le tiene que quedar. Vean cómo no se le tiene que quedar. Vean, a usted le quedó hueco, no, mija. Entonces, vas a hacerle un nudo. Así no puede quedar. Vean, Pau, tiene que quedar así, cerradito, vean, cerradito, sin huequito. Esa es la versión que no. Vean, sin huequito. Pero este de las tijeras yo le hago el suyo. Pau no metió las pestañitas donde era. Vas a hacerle otro nudito abajo, así de este tamaño. Ya te voy a hacer este para ti. Lofe, ¿y cómo hago la bolita? ¿Cómo le pongo la bolita? Listo, primero haga un nudito. ¿Otro nudito? Sí, pequeñito. Listo, entonces ya estoy aquí con el nudito. Pau, mire a ver si sos capaz de... Bueno, eso está para la pirinola. Muy bien, entonces aquí también estamos trabajando en la motricidad fina, como ya lo habíamos hablado. Entonces, usted lo que va a hacer es envolver, hacer la bolita. Donde está ese nudo y va a empezar a hacer la bolita ahí. Hago la bolita. Pongo el nudo y hago la bolita. Acá. Entonces, mire, arrancamos desde acá, tenemos el nudo, vamos a arrancar desde acá arriba y ya empiezas a hacer la bolita. Muy bien. Ah, no, 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 fácil de hacer esta bolita. Listo, ya tenemos acá un valero o pirinola. Vea, yo ya estoy jugando. Ya nos quedó, venga pues, vamos a hacer un concurso. Vamos pues a jugar valero o pirinola para despedir nuestro programa. Listo, vamos a ver quién inserta más. A la una, a la dos y a los tres. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Muy bien. Qué interesante, mire. La doble, la doble. Con las que tenemos en nuestras casas, con nuestros niños, mire cómo nos podemos divertir jugando con ellos en casa. Profe, muchísimas gracias por enseñarnos, por permitirnos tener un rato lúdico, divertido, dinámico, por saber aprovechar todo el tiempo con estas actividades que sé que a todos nos van a sacar de muchos apuros. ¿Cómo podemos entonces aprender más actividades con el INDE? Con el INDE nos pueden seguir en las redes sociales, INDE Medellín, en Facebook y en Instagram. Perfecto, ahí fácil y sencillo. Muchas gracias y ya para finalizar ese mensaje a los papás para que siempre jueguen con sus niños. Muy importante que, por favor, se vinculen con ellos. Así sea una hora, desconecten del celular, del televisor, compartan ese espacio que tienen de calidad para que los lazos afectivos se involucren, se desarrollen. Y lo más importante es brindarle muchísimo amor a nuestros niños y que todo sea desde el corazón y no por estar, por jugar o por divertirse. Dejémoslo ahí, no, que sea de calidad y que, lo más importante, que están creciendo, están aprendiendo y se están desarrollando a través del juego. Así es, Nori, muchísimas gracias al INDE Medellín también por permitirnos aprender y crecer cada vez más a través de la lúdica y la recreación. Y a ustedes por estar en sintonía con nosotros, saliendo de todos los apuros que día a día tenemos como padres. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Chao. ¡Seguamos PDA! ¡Seguamos PDA! ¡Seguamos PDA!